El objetivo principal de estas vacaciones Guaripampa es que los niños puedan nivelar sus competencias en las áreas priorizadas de matemática y comunicación. Lo que se ha logrado es que nuestros niños puedan lograr algunas competencias que estaban o mostraban dificultades. Las familias han sentido esa confianza de que hay personas que pueden apoyar a sus niños para que puedan continuar con sus estudios. Los niños están muy contentos, los papás también muy contentos con la participación, con la acogida que le hemos dado también y con el resultado que estamos brindando. También permite a que los niños no solo lleven los talleres de lectoescritura o matemática, sino que también talleres socioemocionales, que son las habilidades blandas, el desarrollo personal, sobre todo en los estudiantes de secundaria. A mi opinión personal fue algo muy hermoso, algo que quisiera volver a repetir. Llevé las clases de matemática, comunicación y también algunos talleres. Nosotros hemos tratado de matemática y comunicación estos temas. En comunicación hemos hecho un cuento sobre la tecnología. Lo que más me ha gustado de la academia ha sido aprender bailes, aprender nuevas danzas. ¿Qué días iba? Eran los lunes, los miércoles y los viernes. Y a mí me gusta tanto la matemática y la comunicación. Y por las tardes, danza. Lo que más me ha gustado es lo que entrenamos en los volleys, sobre el cancionato. Mi experiencia acá ha sido muy buena, el entrenador ha sido bueno. En cada entrenamiento aprendíamos un poco más. Aprendí a dominar el balón, llevar, conducir. Estoy muy contento de pertenecer a este grupo, que me tocó trabajar en Guaripán para abajo. Encontré a muchos talentos y me quedo la verdad satisfecho porque hay muchos niños que si siguen entrenando, van a llegar muy lejos. Agradecerle al grupo organizador porque ellos quizás han apostado por los niños de Guaripán para alto, tanto de Guaripán para abajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.